... Señoras y señores, buenos días. El ciudadano Teniente Coronel Hugo Enrique Pacheco Salazar, comandante del agrupamiento de milicia sur de portuguesa Cacique Coromoto. Le dará más color las palabras de bienvenida a este acto con motivo a la inauguración del primer curso de jefe de patrulla para el personal de CAO I de milicia, pertenecientes al agrupamiento de milicia sur de portuguesa Cacique Coromoto, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del libertador. Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, porque Dios premia la virtud en este mundo mismo. Simón Bolívar. Solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del Teniente Antonio Urriola. Palabras de apertura del primer curso de jefe de patrulla a cargo del ciudadano Teniente Coronel Hugo Enrique Pacheco Salazar, comandante del agrupamiento de milicia sur de portuguesa Cacique Coromoto. Buenos días, señores. En nombre del ciudadano mayor general José Antonio Briseño Moreno, comandante de la milicia, del ciudadano general de brigada Florencio Enrique Carreño, jefe de la milicia para la región Los Llanos, el ciudadano defensor del pueblo que hoy tiene a bien acompañarnos aquí, la licenciada Elizabeth, gracias por su presencia. Los momentos en la cual hacemos presencia en los actos históricos de la revolución no están escritos, simplemente están y cuando están son bienvenidos. Damos las gracias a los medios comunitarios de todo el Estado portuguesa, en especial a Soberana. Como ustedes bien saben, la idea de la milicia es ir robusteciendo cada vez más el fortalecimiento de la unión cívico-militar. Y para ello, nosotros tenemos que ser los primeros en llevar la organización dentro de nuestra institución. Y dentro de esa organización, vamos a efectuar y iniciar hoy, por un laxo de aproximadamente 20 días, donde verán nueve materias, la formación de los cabo primeros para jefes de patrulla. Esto en miras a lo que es la estructura de las ADI, a lo que es el fortalecimiento de los batallones de milicia, que hace vida en cada uno de los distritos y parroquias correspondientes al agrupamiento sur de portuguesa, que es el municipio Hunda, el municipio Sucre, el municipio Guanare, San Genaro, Papelón y Boconoíto. En el marco de esto fueron convocados todos los milicianos, con la jerarquía de cabo primero, que cubren el perfil para realizar este curso. Próximamente habrán otros cursos como es el de Plana Mayor, que ya está programado y pronto vamos a realizar. Señores, este es una labor de patria. Esto fue lo que nos dejó el Comandante Supremo. Sé que muchos de ustedes están aquí con un gran sacrificio. Nadie más que yo lo sabe. Y como su Comandante, cuenten conmigo para la medida de las posibilidades que yo pueda apoyarlos. Traten de aprender lo más que puedan. Traten de asimilarlos. Pero sobre todo llevamos una conciencia de patria, una conciencia de milicianos, una conciencia de combatientes, que es lo principal que nosotros debemos tener. Y ese mismo mensaje, llevarlo allá, a su entorno, a su territorio, para seguir sumando a pueblo, seguir sumando a la población que se una a la milicia. Porque esa es la fortaleza que el Estado va a tener para la defensa de la patria y el desarrollo de la misma. Como lo decía hace un momento en un programa de radio, en cada uno de los siete ámbitos del desarrollo de la nación. Y para fortalecer lo que es el plan de la patria. Ese legado histórico que nos dejó el Comandante Supremo. Sin más nada que decir por ahora, vamos a caminar estas sendas de la construcción del conocimiento. Vamos a ser epísteme. Vamos a construir conocimientos. Vamos a aportar. Vamos a trabajar. Señoras y señores, muchas gracias por estar. Con estas palabras de, por supuesto, de mi Comandante Hugo Enrique Pacheco Salazar, Comandante del Agrupamiento de Milicia Sur de Portuguesa, queda inaugurado el primer curso de Jefe de Patrulla del Agrupamiento de Milicia Sur de Portuguesa. Tomar un aplauso, participante. Participación de haber concluido el acto a cargo del ciudadano teniente, Antonio Urriola. Vamos a arrepentir protocolo acá y vamos a leer. Gracias a la doctora. Miliciana, revolucionaria, antiimperialista, socialista y chavista. Ok. Con la espada de Bolívar, el presidente procedió a hacer el siguiente juramento. Juro por el Dios de mis padres, por ellos. Juro por mi honor y juro por mi patria. Que no dé descanso a mis brazos y reposo a mi alma hasta que no concedemos la independencia integral de la República Bolivariana de Venezuela construyendo junto al pueblo la revolución socialista. Palabra de nuestro Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Muchas gracias, mi comandante. Muchas gracias a autoridades, licenciada, medio de comunicación social. En nombre, pues, por supuesto, de mi comandante, Juan Enrique Pacheco Salazar, comandante del agrupamiento de milicia sur de portuguesa Castillo Coromoto. Le damos la más sincera palabra de agradecimiento por habernos acompañado tan significativo por su asistencia. Muchas gracias. Un aplauso. Tiene inaugurado el curso.